Ana Carolina Gaona, de Irapuato, ganó el título de Miss Mexicana Universal Guanajuato 2018 y pasó a la competencia nacional. Esto durante el certamen que se llevó a cabo ayer en las instalaciones del nuevo Teatro Municipal de Purísima del Rincón. En total fueron seis finalistas quienes en una dura competencia demostraron su talento y preparación, dejaron lo mejor de ellas y pusieron en alto a sus municipios. La Coordinadora Nacional Lupita Jones estuvo presente, así como autoridades municipales encabezadas por el alcalde Antonio Padilla y su esposa, la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, de IEFE. La Coordinadora Estatal Erika Gómez, la Alcaldesa de Cuerámaro, Ana Rosa Bueno, miembros del Ayuntamiento y directores de área. Como parte del jurado calificador se contó con Aaron Guerrero Rivas, cirujano plástico, Leonardo Mena, prestigioso diseñador, Alejandra Torres, Fanny Dávalos, diseñadora y Ofelia Correa. Para el dar inicio, se proyectó un vídeo con las concursantes y posteriormente el desfile de las seis finalistas. La primera etapa consistió en el desfile de vestido de cóctel, donde Carolina de Irapuato, Gloria Vega de Abasolo, a Mariani Contreras Irapuato, Carla Yaret Vázquez, Fernanda, Paola Renata y Jessica Niño, derrocharon belleza. Después de la primera amenizó el grupo musical a cargo del Franco Rincón Esenero del Moral, con un tema romántico, esto para dar paso a la presentación de varios vídeos, como el de trayectoria y el de turismo. La segunda etapa fue la de traje de baño y posteriormente la etapa de vestido de noche, en donde se calificó porte y elegancia, acompañadas de la música de enero del Moral. En su discurso la coordinadora nacional, señaló el gran trabajo de las seis concursantes, quienes no regresarán a casa igual, pues en el trayecto han adquirido grandes enseñanzas. Posteriormente se dio a conocer las tres finalistas, Guadalupe Amariani Contreras, Paola Renata González y Ana Carolina Gaona. Ana finalmente quedó como la ganadora indiscutible de la noche. En tercer lugar, Guadalupe Amariani Contreras, en segundo lugar, Paola Renata González. Lupita Jones colocó la corona a la vencedora. Previo al certamen, se realizó una alfombra roja, donde los jurados e invitados, dieron a conocer su opinión sobre el evento. El diseñador purísimense Leonardo Mena mostró emoción al tener en su municipio este tipo de eventos, incluso señaló que Purísima se ha convertido en un punto importante. La coordinadora estatal agradeció el apoyo por parte del municipio y a todos los patrocinadores por haber hecho esto posible. Estoy muy contento de que un evento de esta magnitud se realice aquí, las expectativas se cumplieron, esperemos que vengan más eventos como estos a este bello lugar, dijo el primer edil. Gracias por ver el video.